Música Hoy os traigo un snack muy curioso que son las espinas de los boquerones he hecho boquerones en vinagre y me he guardado las espinas las he lavado bien, las he secado con un papelito y las vamos a hacer en la fridora de aire y quedan riquísimas le vamos a necesitar tan solo sal y aceite y nada más le vamos a poner un chorrito de aceite le vamos a poner sal y la movemos un poquitito y ya las tenemos listas para llevar a la fridora tenemos la cesta y vamos a echar las espinas mirad que quedan riquísimas y super crujientes y os digo que los restaurantes más elegantes lo ponen de pica pica y es que la verdad es que quedan riquísimas ya las tengo ahí colocadas y ahora ya las vamos a meter en la fridora ya las tenemos dentro y elegimos el menú manual y lo ponemos a 200 grados de tiempo le vamos a poner 10 minutos vamos bajando ahí 10 minutos y después del tiempo que os he dicho aquí los tenemos tenemos las espinas de los boquerones crujientitas bueno ya veis que tostaditas vamos una divinidad os digo que esto está riquísimo vamos y como están los tiempos pues eso pues no tiran nada mirad es que quedan super crujientes mmm riquísimas yo los cito pescadito bueno vamos a hacer otra cosita de picoteo ¿vale? venga bueno siguiente picoteo tenemos unas almendras crudas 200 gramos de almendras crudas ponemos aceite podéis elegirlas sin piel, con piel, grusa bueno pues con piel movemos y queden bien impregnadas y ya está ahora ya pues nada para la cestita las dejamos caer las repartimos y para dentro y elegimos menú manual y lo vamos a poner a 190 grados de tiempo le vamos a dar 10 minutos y vamos a tener unas ricas almendras tostaditas fritas bueno que me he pasado ahí con el tiempo que le hemos dado aquí están las almendras ya las tenemos ahí tostaditas ahora solo le ponemos sal ahí la movemos bien le ponemos sal al gusto yo le voy a poner un poquito más así en caliente y ya pues nada aquí tenemos el plato y servimos las almendras tostaditas que bien huelen bueno quisiera probarlas pero están quemando vamos estupendas mirad que ricas que quedan nuestras almendras ay que se me van que se me van ay mirad tostaditas y bien ricas eh venga vamos a por otra cosita para la fridora como no unas patatas mirad mirad vamos a usar ahí unas patatitas le vamos a poner un poquitico de aceite así que aunque os digo también una cosa si no le ponemos aceite las patatas son estupendas ya las tenemos listas y para la fridora elegimos vamos a elegir pues eso menú patatas tal como está vale y a mitad de tiempo las vamos a mover sacamos la cesta y las movemos un poquito yo las patatas que uso son estas de hacendado son buenísimas corte grueso tradicional van dos kilos y sale a dos euros y algo son buenísimas vamos a mí nunca me faltan son las que yo recomiendo ya tenemos unas ricas patatas menú patata a 180 grados 38 minutos y bueno le podemos poner que chulo que queramos solo vamos a poner pimienta ahí para que sean pues bueno un poquito más sanas y sal y no le vamos a poner nada más venga vamos con más cositas bueno por último pues vamos a hacer aquí unos bastoncitos de pan tostado mirad son los bordes del pan de molde que le hemos hecho un pastel a pixel que hoy es su cumpleaños cumple tres años y bueno nos ha quedado estos bordes y los vamos a aprovechar tenemos aquí las puntitas ponemos aceite le ponemos ajito en polvo y le ponemos sal y vamos a hacerlo pues ahí como pica pica y elegimos ponemos en marcha elegimos menú manual a 190 y yo os digo ahora el tiempo que lo he tenido yo calculo que van a ser unos 10 minutos pero bueno ahora os digo yo cuánto lo he tenido 10 minutos para estos ricos pica tostés se ven tostaditos pero es que os recuerdo que eso es pan integral del pastel que le hemos hecho a pixel que ahora os voy a enseñar el pastel que le hemos hecho a pixel aquí está el pastel aquí está el pastel que le hemos hecho a pixel por eso estamos hoy pues bueno pues de celebración y de picoteo esto lo ha hecho mi hija que tiene unas manos ella para la repostería para todo y bueno pues ha cogido y ha puesto pan de molde integral capitas capitas de paté con atún que es lo que más le gusta a pixel que parece un gato a veces y eso ha hecho tres filas lo ha lo ha envuelto con paté con foie gras y bueno le ha puesto un poquito de atún por encima unas galletitas como veis y nada aquí están sus tres añitos y nada quería compartirlo con vosotros porque estamos vamos estamos locos de contentos solo quien tenga mascotas y los ames sabrá de lo que digo de lo que hablo y nada vamos a comer y le vamos a poner su pastel y os voy a enseñar la reacción de pixel con su pastel bueno y aquí estamos con pixel que cumple tres añitos mirad mirad que pastel más rico pixel ya lo está oliendo venga pixel que ahora vamos a ver como te lo comes vamos a soplar las velitas pixel venga a soplar las velitas ole venga bueno pues aquí está pixel esperando su pastel de cumpleaños vaya pastel más rico mirad como lo disfruta felicidades pixel tres añitos madre mía que rico con lo que le gusta el atún y el paté que rico pixel madre mía no sabe ni por dónde pillarlo tres añitos de sinvergüenza que nos tiene el corazón robado no lo vamos a dejar que se lo come entero porque si no el pico se me va a poner malito pixel pero que rico el pastel que te ha hecho la tata madre mía cuando lleve un cuarto se lo quitamos que buenísimo ese pastel pixel tres añitos hay muchos más que va a estar con nosotros bonito que te lo he hecho yo eso bueno pues aquí pixel que está muy aficionado con su pastel uy vamos a tener que quitar el pastel madre mía pixel van a pensar que hace que hace tres días que no comes pixel que está rico madre mía si está rico bueno pues se lo vamos a quitar porque la verdad es que está tan riquísimo ese pastel pixel hola no existo no existo madre mía bueno un minuto más y se acaba pixel ya para mañana menos mal que no tenías invitados pixel si no bueno ya veis que pastel más rico que le han hecho vaya pastel tan rico que el pixel no puede dejar de comer bueno pues nada se lo vamos a quitar ya eh porque si no pixel se lo va a poner malito muchas felicidades pixel cariño bien bien así pixel si me gusta se terminó si gracias gracias Gracias.